Hola gente, este será un vídeo rápido para avisarles de que ya ha salido el teaser de Cobra Kai anunciando que la temporada se estrenará en diciembre así que sin nada más que decir aquí los dejo con el teaser pero bueno aquí termina el vídeo espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán en ningún vídeo y también me motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el vídeo y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima